El video de hoy vamos a compartir con ustedes mi experiencia de poner yeso en mi barriguita para tenerlo como recuerdo. Esto ha sido un regalo de una prima muy querida que se llama Mayden, así que Mayden, muchas gracias. Esto dura 20 minutos y aquí dicen las instrucciones de cómo hacerlo, así que yo lo voy a seguir paso a paso y ustedes me van a acompañar, así que sigan viendo este video para que vean cómo queda y todo el proceso. El proceso es súper fácil. Lo primero es que colocas un gel especial en el cuerpo para que el yeso no se adhiera a la piel y luego sea muy doloroso. Luego viene en tiritas cortadas y lo vas pasando por agua y te lo vas colocando en el cuerpo. Yo y mi hermana fuimos cortándolo en la medida de los lugares donde no los íbamos a colocar, sea pecho, sea la barriga, o sea la parte de abajo. En 20 minutos, listo. Y miren qué bonito queda. Nosotros lo utilizamos en la puerta de la entrada del baby shower y ahí las personas iban escribiendo un mensajito muy bonito para la niña y así nos quedó como recuerdo. Yo creo que los detalles son lo que están la diferencia en cuanto a las actividades o este proceso tan bonito del embarazo y en el baby shower. Esto fue un mega detalle para yo ahora entonces enmarcarlo y dejarlo como recuerdo para la bebé de quien estuvo en su baby shower y le escribió tantas cosas bonitas. Yo ahora le voy a compartir un poquito de lo que también hicimos en el baby shower. Hicimos una mesa que la preparé yo misma con mi hermana y con la ayuda de mi amiga Jacqueline y una especialista en globos que también le voy a poner la información en la parte de abajo de ella porque es una artista con globos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar con mis sobrinos, con mi familia, un poco, con amigos que nos lo hicieron pasar súper bien en este momento. Y como teníamos tanta ganas de compartir. Mírenlo aquí bailando nosotros. Hicimos el Telakuti Challenge. No sé si lo conocen pero es muy chulo. Y lo tenemos el vídeo completo en YouTube. Mírenlo. Hicimos juegos sumamente divertidos donde todos tanto mujeres como hombres pudieron participar. Vimos a nuestros amigos más queridos, más apreciados, que le damos tanto la gracia de que tomaran su tiempo para estar con nosotros ese día tan especial. De verdad que creo que cada celebración vale la pena solamente por compartir con esas personas tan bonitas que uno tiene a su alrededor, que dan tanto cariño y tanto apoyo en esta etapa tan chula y única y muy cortita. Así que nada, espero que les haya encantado el vídeo y hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal y denle like al vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!